Hace un par de días se dieron a conocer las primeras imágenes oficiales de la bella y la bestia, en la que pudimos ver finalmente a Emma Watson con el emblemático vestido amarillo, pero parece que esta versión será muy distinta a la original. Una revista dio a conocer las fotografías y tuvo la oportunidad de entrevistar a los actores involucrados en este proyecto, por lo que Watson reveló unos datos importantes sobre su personaje. Recuerda que la bella y la bestia llegarán a las salas de cine el próximo 17 de marzo del 2017. Camila Fernández ha demostrado tener el talento necesario para compartir el escenario con su padre Alejandro Fernández, por lo que ahora esta chica comenzará a probar suerte en la pantalla chica. Esta cantante de 18 años grabó una participación especial para la segunda temporada de la serie Soy Luna, la cual saldrá al aire en los primeros meses del próximo año. Soy Luna se ha convertido en una de las series latinas más populares entre el público adolescente, ya que ha sido doblada a 15 idiomas y se ha transmitido en más de 150 países. Ariadne Díaz está lista para regresar a la televisión a medio año del nacimiento de su primer hijo. La actriz será la protagonista de la telenovela La doble vida de Estela Carrillo, la nueva producción de Rocio Campo. ¿De qué se trata esta nueva historia? Ariadne dará vida a una madre soltera que decide cruzar la frontera entre México y Estados Unidos, buscando un futuro mejor para su familia, por lo que ya instalada en Norteamérica como inmigrante ilegal, se verá forzada a comprar una nueva identidad, la cual le traerá muchos problemas. Por si esto no fuera suficiente, Díaz tendrá que cantar, ya que la protagonista de esta emisión busca ser una cantante de música regional. Recordemos que Díaz hizo su debut en los melodramas en 2007, con Muchachitas como tú, en la que interpretó varios temas musicales.